1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 1 Yo solo quiero vivir en paz y encontrarte mi reina Encontrar la edad de todo mi corazón día a día es mi lema Estamos ahí, mayonesa ¡Cumbialand! 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 ¡Apúl! ¡Guatemalá! ¡Que macopalá pero... Mira que la banda llegó... ¡Babilonia! Lo van a escuchar este sentimiento... ¡Guatemalá! ¡Que macopalá pero... Mira que el barrio llego, Babilonia, lo van a escuchar. Escúchalo, candela, nene. Ok, dice así. En Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar. Babilonia lo va a escuchar, ¿a qué? Este sentimiento, ay, ve, ay, ve, ¿qué? Guatemala, quema copal, mira que el barrio llego, Babilonia, lo van a escuchar. El sentimiento, Guatemala, quema copal, pero mira que el barrio llego, Babilonia, lo van a escuchar. Escúchalo, métele con zapa. Vamos a darle esto dedicado para toda la gente de África. África es el mensaje que nos dio ya, hay para todo el mundo. África es el mensaje que traigo pa' ti. ¿Con qué? Con Guatemala, quema copal, barrio candela, llego, Babilonia, lo van a escuchar. El sentimiento, Guatemala, quema copal, pero mira que lo bueno llego, Babilonia, lo van a escuchar. A ver si se escucha. A ver si se escucha. A ver si se escucha. Guatemala, quema copal, guatemala, quema copal, guatemala, 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 quema copal, pero mira que la banda llego, Babilonia, lo van a escuchar. Y dice Lara Mercy, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente le vamos a dar, que lo que le vamos a dar o sacar. Cumbia 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 Bueno, ojalá que nos confundamos Pero bueno, vámonos ¡Vamos! ¡Va! Aquí está la macumba Pa' que se suba y se suba la rumba Aquí está la macumba Pa' que se suba la rumba ¿Cómo? Que volar Empieza el rumbo ¡Gózalo, gózalo! ¡Sí! Aquí está la macumba Pa' que se suba y se suba la rumba Aquí está la macumba Pa' que se suba la rumba ¿Cómo dice? Que volar Empieza el rumbo ¡Vámonos pa' allá! Dice Raga Todos mis hermanos yo les voy a narrar Porque todos con eso cuando íbamos a la batalla En la carretera ni va a cortar los pitas pa' allá Que allí me encontré a mi amigo Rastamán El que me introdujo a la planta mágica Que volar Empieza ¡Vámonos pa' allá! ¡Gózalo! 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 Me volar Empieza el rumbo Dice Aquí está la macumba Pa' que se suba y se suba la rumba Aquí está la macumba, que se sube a la rumba. Que volar, nos vamos a pagar. En la trapecia del escuro y de asalmer, en contra de mi padre que hace rato no veía. Como meditaron por las donas del poder, hasta alcanzar un metro que no le evasiona. Con la que pagamos en el mismo capón. Que volar, empieza y nos vamos a pagar. Que volar, nos vamos a pagar. ¿Qué es esto, Papáogú? HL Guapa, Papáogú. ¿Qué es esto, Papáogú? HL Guapa, Papáogú. ¿Qué es esto, Papáogú? Que volar, dice... ¿Qué es esto, Papáogú? HL Guapa, Papáogú? HL Guapa, Papáogú. ¿Qué es esto, Papáogú? HL Guapa, Papáogú? Pachuco. 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 Lelonlan, Lelonlan. Ok, métele, 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 buen sound. Llego, sabrosura, with the reggae from Key Sound. Este es el estilo que me hace background. Tiene raíces desde África Negra y Jamaica. Así que siéntela ya. Siéntela ya. Siéntela ya. Siéntela ya. Siéntela ya. ¡Fuaya! Pachuco. Pachuquea los palcos. Mi quince reggae es la energía que me hace bailar. Es mi vitamina 100% natural. La que me dan la fuerza de chamán. Así que siéntela ya. Y siéntela ya. Y siéntela ya. Y siéntela ya. Watch it. Y siéntela ya. Open up your eyes, let me feel some more. It's the funky reggae con todo su sabor. Light it up my homes, this is the aroma. Con la planta bonito tiene más sabor. Tiene más sabor. Tiene más sabor. ¿Cómo? Tiene más sabor. Tiene más sabor. ¡Gosa! Siente la vibración de la Rebel Expression. Es el movimiento que mantiene a tu nación. Busca tu tierra, conserva la flor. Es la medicina que te cure el dolor. La vida buena es la que debes buscar. Escucha al raga y siéntela ya. Shh, 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 shh. Y siéntela ya. Y siéntela ya. Y siéntela ya. Y siéntela ya. Llego sabrosura, pa' que el ambiente se suba. Y se suba y se suba y se suba y se suba. Se suba y se suba ya. Llego sabrosura, pa' que el ambiente se suba y se suba y se suba. La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Despierta! 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 ¿Despierta? ¡Despierta! Candela eh, se quema la chumba pan candela eh, se quema eh Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema Se quema la sabana, se queman los sabaneros Me vengo quemando yo, se quema el mundo entero Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema E Candela E, se quema la chumbamba Candela E, quémalo, quémalo Todos mis hermanos bienvenidos sean al barrio Están en la historia de mi raza y su verdad Los burocrata te digo que no quieren reprimir Pero del pueblo depende que el sistema siga así Somos manejados por políticas que apestan Ladrones con licencia para matar a cualquiera Dejen de pensarlo, ponganse a actuar Si no serán sus hijos lo que van a pagar Porque este sistema nos quiere domesticar Este sistema nos quiere utilizar Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón Me estoy volviendo loco Muere Babilón Estoy perdiendo el coco Muere Babilón Candela, muchachos A ver como dice ese corillo, como dice Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba Candela E, quémalo, quémalo Dice así Watch it man Watch it, watch it Lord of mercy Lord of mercy Lord of mercy Well yeah Dice Rock of mercy Dice Como dice mi hermana la locura se me sube a la cabeza Y no hay quien me pueda parar Porque a Pura le damos babashi Guaya Es un rati menos en el barrio Por eso le decimos al pueblo Hay que se cuiden o le vuelan los sesos Anden con cuidado porque Este sistema nos quiere domesticar Este sistema nos quiere utilizar Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón Me estoy volviendo loco Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón Muere Babilón ¡Muere Babilón! ¡Muere Babilón! Candela, candela joke devemos Wendy HC Y gr Candela E, se quema la chumbamba 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 Se quema la chumbamba Candela E, 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 se quema la chumbamba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!